¿Qué le parece a usted estos primeros compases del debate? La presentación a la señora Díaz, bueno, el señor Sánchez, su mensaje, le vemos más tranquilo, señor Sánchez. El señor Abascal, en principio, bueno, parece que no termina de lanzar los torpedos a la línea de flotación, pero ¿usted cómo lo está viendo? Bueno, pues yo lo primero que agradezco que por fin en este país haya un debate de izquierda contra derecha y que se diga claramente, no hay que engañar a la gente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es una oportunidad para Santiago Abascal, desde luego, de contar lo que pueden ser sus políticas y de ver qué es lo que hay y también es una nueva forma de ver esto de Abascal en la oposición, el gobierno, porque pensad que ahí hay un ministro y una ministra y el presidente del gobierno. Entonces, supongo yo que Yolanda Díaz deberá la gestión del gobierno al que pertenece. Es un poco cafiano. Es verdad que resulta raro que no esté... Ahora le está diciendo Yolanda Díaz, está hablando del cambio climático que existe. Dice, pues evidentemente, claro que el cambio climático existe, pero lo que no existe es la mentira del apocalipsis climático que usted vende, claro. Claro, a ver, detrás de todo esto y detrás del PIN que lleva el presidente del gobierno, lo que es un negocio brutal de miles de millones de euros. O sea, no nos equivoquemos. Entonces, claro, es un poco vergüenza que ahora, que yo espero, y acaba de empezar el debate, pero yo espero que de verdad pongan encima de la mesa políticas reales, pero no políticas reales absurdas de vamos a regalar 20.000 euros a los jóvenes. Oiga, ¿y esto de dónde va a salir? Porque es que si nos ponemos así, Abascal lo tendría que tener muy fácil. Pues yo le regalo 30.000, pues yo 40.000, yo 50.000. La estupidez de la política actual, yo creo que hoy puede ser un buen momento para que la oposición, en este caso representada por Santiago Abascal, bueno, pues ponga cordura y sensatez en la locura de gobierno que tenemos actualmente y que además está representada en la televisión española. No, Fran, espere, perdón, corte, porque vamos a conectar con Abascal, que está hablando en estos instantes, y luego comentamos lo que ha dicho. Esa ley climática con un nombre tan bonito que votaron ustedes en el Congreso es precisamente la ley que impide la exploración y explotación de nuestros propios recursos naturales y energéticos cuando estamos padeciendo la dependencia energética, que nos ha dado tantos problemas precisamente en Europa, especialmente en alguna nación como Alemania. Si no podemos explorar nuestro gas, si no podemos explorar nuestros hidrocarburos, por cierto, la Unión Europea ha decretado recientemente que la energía nuclear y el gas son verdes. Ustedes en estos se ponen en contra de la Unión Europea. Pero España tiene que apostar por todo tipo de energía. Tiene que apostar incluso por la energía térmica mientras las familias no llegan a final de mes. El problema es que aquí derriban ustedes las centrales térmicas, como la de Carboneras en Almería, y la maquinaria se lleva a Marruecos. Y en Marruecos las levantan. Y están muy preocupados por el cambio climático, pero la atmósfera también se ensucia en Marruecos. Y en China, donde levantan 20 térmicas por cada una que echan abajo en España. Y la atmósfera no tiene fronteras. Con lo cual, me da la sensación de que ustedes lo que quieren hacer en una posición casi supremacista es alejar de nosotros la contaminación y condenar a las clases más desfavorecidas, señor Sánchez. Ustedes siempre con el fin del mundo, con su nueva religión, pero los españoles no llegan a final de mes. Y quienes pagan el pato de esas políticas verdes, con nombres tan bonitos, son precisamente los agricultores, los ganaderos y los españoles más desfavorecidos que ya no pueden entrar al centro de las ciudades porque no pueden comprarse un coche eléctrico en las ciudades de menos de 50.000 habitantes. Porque usted ha ido también más allá que el resto en la aplicación de estas políticas. Usted no es un ejemplo. Usted es la excepción ibérica en el peor de los sentidos. A ver, la verdad es que me conmueve el señor Abascal porque se preocupa mucho por la gente humilde, por la gente que efectivamente no llega a fin de mes. Don Fran, ha escuchado usted la intervención de Abascal. ¿Qué le ha parecido, sobre todo, después que más o menos le están echando la culpa de que la gente no tenga luz porque la culpa es de vos? La gente no tiene luz, es porque las condiciones económicas que han dejado esta gente son miserables. El socialcomunismo patrio no tiene vergüenza, de verdad. Es que no la tiene. Es que están gobernando ellos. Ellos son los responsables de que tengamos la tasa más alta de pobreza infantil de la Unión Europea. Ellos son los responsables de los 368.000 millones de euros que nos dejan colocados de deuda en la gestión de estos señores. Es que tocamos a 8.000 euros por español, contando niños, abuelos. 8.000 euros tienen ustedes de hipoteca más que cuando estos señores llegaron. ¿Han pedido ustedes un crédito al banco? Pues esto es lo que nos han dejado estos señores, por persona en España. Y tienen la cara dura, la cara dura, pero si el campo español está destrozado. Pero esta gente habla con algún agricultor. Pero es que es una vergüenza, de verdad. Las políticas que están siguiendo por parte de la Unión Europea y por la parte de la Agenda 2030, ese pintan asqueroso que tiene colgado este señor, o puesto en la Solape este señor, y que representa lo que está haciendo el gobierno español, hacen que usted y yo no podamos entrar en el centro de nuestra ciudad con un coche. Aunque nosotros tengamos el coche antes de que haya sido la ley. Es que esto es tremendo. Es que esto es tremendo. Y que le hagan responsable a Abascal de esto. Hombre, yo si fuera a Abascal, les daba las gracias en directo, porque cada vez que hablan yo creo que Abascal tiene 5.000 votos más. Aparte de esto que estamos viendo, de que Abascal, pues diga usted que pueda tener 5.000 votos más, ¿tendría que Abascal centrar más el mensaje en cosas más concretas y no dispersar tanto, digamos, lo que dice? Ser más concreto, lanzar más, digamos, titulares para que llegara más al público. Yo creo que Abascal tendría que incidir en una cosa que es muy obvia para los españoles y hay que empezar a abrirles la mente, ¿no? Open your mind. La verdad es que ¿cómo vivía usted mejor? ¿Antes de que estuvieran estos dos en el gobierno o ahora? Es así de sencillo. ¿A usted le llega el dinero a fin de mes? ¿A usted le sale más barato la compra de la cesta? ¿Usted puede irse a hacer unas buenas vacaciones? Porque es que la respuesta es que no. La respuesta es que cuando uno va al supermercado cada día con el mismo dinero puede comprar menos cosas. Y ese mensaje es el que yo creo que hay que hacerle llegar a la gente y que la gente lo entienda. Y que hay otras políticas que no son las de esta gente que no tienen nada que ver con la izquierda ni con la derecha ni con ser facha o no ser facha. No, no, no. Tiene que ver con la racionalidad de las cosas. Y que ese mensaje es el que tiene que, creo yo, que tiene que Abascal hacerle llegar a la gente porque eso la gente lo entiende. O sea, la gente va a comprar todos los días comida. Entonces...